a ver la verdad un pequeño contenido para ubicarlo en frecuencia ya que lo tengo por ahí un poquito rodado a ver a ver para ponerlo usted en frecuencia por acá a las 12 y 33 pm 12 33 pm a ver el 418 unidad 418 satélite copiado mi amigo copiado por aquí tratando de manejar la misma vez clarificándolo un poquito un poquito imposible ya que estaba saliendo de web green pero nada por ahí estamos bien sumamente bien el frito frito el viernes nubladito nubladito no esperamos nada de lluvia nada de nieve pero sí para el domingo el domingo esperamos esperamos un poquito más de la blanca mi amigo adelante el amén amén así mismo es que podemos despertarnos y enfrentar el día venga como venga enfrentar el día y buscarle la solución a los problemas no puede seguir por aquí a más o menos a 2.5 kilómetros para qth voy a cruzar la pequeña ciudad de la cabana y por aquí en esta área hay bastante diferentes áreas con un ruido estática electrónica y que molesta en la frecuencia pero voy copiando la bonita forma de mi amigo y bueno que te estoy escuchando por acá bastante bien aquí estamos con el anitón con el anitón quisimos sacar oye encender el equipo este para darle un poquito de gozo porque ya tenía como tres semanas que estaba aquí arrinconado llorando porque no lo sabe comentar ah no no hay calentarlo de vez en cuando de vez en cuando no hay que darle cariño como decimos puerto rico hay que darle cariño oiga mes y pues si la temperatura para 80 84 pues mira que bien mira que bien muy bueno muy bueno allá le llegó allá la familia un frente frío allá a puerto rico y para la montaña para la montaña 50 50 por ahí que estuvo hablando con el primo por el teléfono esta mañana y y me dijo que estaba frío que todo es de cemento la losa y ya estaba la pared el piso estaba todo frío y yo le dije no eso fresquito eso fresquito porque frío acá el estado de nueva york oiga me i y no life y no hey 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 copiado copiado por ahí tuve bastantes problemas ya que estaba en un semáforo en esas lucecitas de verde rojo y amarillo en el mismo centro de la pequeña ciudad de aquí de la cabana y si muy muy imposible de copiar la transmisión para auténtico que iba a estar en otro que usted h por ahí cercano la fecha de nochebueno despedida del año que tuve por acá muchos 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 problemas en el tráfico digo este en el semáforo en el semáforo tuve mucha estática el técnico que iba a estar en otro pueblito o en otro área un otro 10 20 compartiendo para esta fecha navidad y por qué copiando copiado hay que darle hay que darle morena encima esas 5 7 en esas 9 horas hay que darle morena por ahí hay que pelar llantas oiga me trepó un puentecito a ver si la señal sabe más libre pero ya por aquí cercano al qth mi amigo perdón a la corte lo breve me despido antes que se caiga ya que entra una zona de mucho ruido mi amigo mi gran amigo 418 satélite de texas luego de usted quedó en la escucha chao chao cuídase bendición a todo chao 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 chao